Esa sociedad valiente está mucho más fuerte de lo que nunca ha estado. Lo cual no quiere decir que puedan hacer lo que nunca se ha podido hacer. Asegurarse que uno cuela un concepto. Aquest documental es un experimento sobre el lenguaje político. Durante esta campaña electoral introduiremos a la sociedad un concepto que nosotros mismos hemos diseñado. Entonces tenemos 15 días para conseguir que se utilice en nuestro concepto. Así que la pregunta es, ¿cómo lo harías? No es solo repetir un término. Democracia, Ponte. No es solo repetirlo muchas veces. Se trata de vincular ese término a otros. El lenguaje con mucha frecuencia es utilizado para ocultar realidades directamente negativas para los ciudadanos. ¿Qué lenguaje usas? ¿Usted usas la lenguaje que crees? ¿O usas la lenguaje que crees que la otra persona crees? ¡Vamos! 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 El problema que tiene tu concepto para mí no es el de valiente sino el concepto de clase. Creo que lo puedo ver funcionando a todos los partidos. O sea, lo puedo ver al PP con un focus en los emprendedores. Lo puedo ver a todos los que son nueva política con un focus en el cambio. Creo que puede ser un buen experimento. Lo que no sé es a dónde vais a llegar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!